Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte, todo bien. Todo en orden. Martín. Le conté a Diego lo del secuestro. ¿Para qué? ¿Para qué se lo contaste, Elena? ¿Para qué? Bueno, 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 perdoname. Lo que pasa es que con alguien tengo que hablar. Además, estoy preocupada por vos, Martín. Mirá todas las cosas que te están pasando desde que estás con Moretti. Encima Tania, que te tiene pendiente todo el tiempo. ¡Tania, no! ¡Tania, no! ¿Qué estás diciendo? Tania no me tiene pendiente. Martín, no te engañes. Y no quieras engañarme a mí. Estás todo el tiempo pendiente de ella. Hasta pones tu vida en riesgo por ella. ¿Te pido un favor? Te pido un favor, Elena. No las nombres más a Tania por hoy, ¿puede ser? No quiero escuchar el nombre Tania en esta casa. Bueno, entonces te puedo contar los problemas que estamos teniendo con la agencia. Cuéntame, cuéntame. Estamos teniendo muchos problemas. A ver, los autos no están rindiendo lo que tienen que rendir, Martín. ¿Qué no están rindiendo los autos? ¿Por qué? ¿Cómo no están rindiendo? Escúchame, tenemos siete autos y están funcionando solo cuatro. ¿Cómo? A ver, decime cuáles son los cuatro que están funcionando. Ven, está. El tuyo, el de Chino, el Roca, el Mudo y Diego... ¿El de Diego? ¿Qué pasa con el de Diego? Y faltan dos autos. ¿Los otros dos autos dónde están? En el taller. Bueno, ¿y el de Diego o qué? No, bueno, pero hablálo vos con Diego. Yo no me quiero meter ahí. Te digo, estoy preocupada. Espero que lo resuelva de alguna manera, no sé. No nos podemos dar ese lujo, Martín. Escúchame, Patalo. Hay tiempo, no te hagas problema por eso. Víctor va a estar ahí si te lo va a poder explicar. Pero no hay ningún problema. ¿Por qué te...? Dejame pasar, necesito hablar con Moreno. A ver, escúchame. Hablá con Víctor y se acabó. No me importa si está ocupado, es importante. A mí, déjalo pasar. Basta. A ver, Diego. Somos adultos, podemos hablar de manera civilizada. ¿Me podés explicar a qué se debe esta actitud? Esta vez las preguntas las hago yo. A ver, yo autoricé al personal de seguridad de que te dejara pasar... ...precisamente para que me explicaras esto. Así que pasa. Explícamelo. Usted me obligó a matar a esa mujer. Esa es una acusación seria. Emilia Mejía, la viuda, están todos los noticieros. Yo nunca quise hacer eso. Diego, respira hondo y tranquilízate. Vos no hiciste nada. Claro que no hice nada, porque usted me obligó. Si a cuenta me convirtió en un asesino. Déjame que te pregunte una cosa porque quiero saber cómo funciona tu cabecita. Vos venís a mi casa, te paras frente al mismo escritorio donde yo te di la oportunidad de progresar. Y me estás acusando. Quiero saber de qué. Lo único que hice fue sumar dos más dos. Usted me pagó un montón de plata por un viaje en condiciones muy extrañas. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que yo voy matando gente por la calle y encima la hago por dinero? Usted me obligó a inyectar a esa mujer. Y resulta que es una de las criminales más bocadas de Sudamérica. No entiende cuando leo que están los noticieros en la televisión. ¿Pero qué me hablas de la televisión? El aparato más mentiroso del mundo. Por favor. La viuda está muerta. Y justo antes que la extraditaran. ¿Cómo me explica eso? Bueno, la gente muere todos los días. ¿Qué le va a hacer? Emilia era una mujer que cometía excesos. Tuvo un infarto. ¡Pum! Murió. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Usted me está diciendo que fue casualidad? Digo, si en algún momento hay una oportunidad en que seamos francos y que vos confíes en mí, es esta. La realidad no es blanca o negra. Hay grises. Y créeme que en ninguno de esos matices yo te puedo considerar a vos como un asesino. Pero, ¿la inyección? A ver, la inyección que vos le aplicaste es por una enfermedad crónica que tenía Emilia. Lamentablemente, no pudo superarlo. ¿Sabe lo que sucede? Yo tengo muchos amigos en el poder. Y ellos querían que llegara viva a Colombia para poderla juzgar. Usted me está diciendo que nosotros intentamos salvarle la vida. ¿Sabes qué pasa? La justicia internacional intervino y yo tuve que mantener en secreto todo el tratamiento. Pero... A ver, yo nunca haría nada para perjudicarte. Y lo sabes. Vos creo que hablaste con Patalo, ¿verdad? De esto. Sí. Sí, me dijo que no tenía que saber nada. Que cuanto más supiese, era peor. Por eso te protegimos. Por eso te pusimos a la venda antes de entrar. Yo... yo le pido mil disculpas. Está bien. Lo único que te pido es que la próxima vez que tengas algún problema, no vengas acá gritando. Sí. Perdón. Lo siento, sí. A ver. Las puertas de mi casa están abiertas para vos. Siempre. Déjame que te diga que... te aprecio como un hijo, ¿sabes? Y si hay algo que admiro es tu honestidad y la confianza que depositaste en mí, eso para mí es sagrado. Y si llegas a tener algún problema de esos serios en alguna oportunidad, confía en mí, en mí, a mí. Y algo digo. ¿Qué? Sacatelo de la cabeza. Vos no mataste a nadie. Se lo agradezco mucho. Veo que ya no queda ningún tipo de respeto por los códigos de convivencia. Mirá, mirá quién me habla de códigos de convivencia. La que entra sin tocar la puerta. Y no me voy a ir hasta que me digas con quién y dónde pasaste la noche. No me llaman, no me dejan mensaje. Además de revisarme todas las cosas, ¿me vas a empezar a controlar, mamá? A ver, dime cuándo interferí yo en tu intimidad. Cuando entraste como una ladrona a revisarme las cosas. Ay, por ejemplo. Desde que te tomas esos recreitos de la productora, lo único que haces es molestarme a mí. Ocupate de vos, mamá. Enfócate en vos. Emi, tengo las alarmas encendidas desde que vi ese test. Tienes que hacerte lo que... No tengo que hacerme nada. No, mamá. Tengo que hacer lo que a mí me dé la gana. Soy grande, soy adulta, crecí. Está bien, sos grande. Y ser adulto significa lidiar con la verdad. No te puedes quedar con la duda. No me atormentes más, mamá. A lo mejor calculé mal los días. No sé, no sé. El otro día pasé rápido el calendario y por ahí conté mal. Vos viste que yo soy despistada, mamá. Dejame un tiempo más. Quiero esperar. Y si no me viene, ahí me lo voy a hacer. Está bien. No se habla más del tema, ¿ok? No voy a interferir. Está bien, porque sos grande como para hacer lo que te dice tu mamá. Así como sos grande, mi amor, para cuidarte. Y se ve que no lo hiciste. Vas a tener que ser grande para afrontar las consecuencias. Andate a la productora, mamá. No, no voy a ir a la productora. Tengo que ir a otro lado. Yo tampoco voy a ir a la productora, mamá, ¿eh? Bueno, ya sabés. Trae el paquete. Y rápido, porque Patalo está ansioso como siempre. Sí, señor. Aunque la verdad me gustaría dejarlo esperando un poquito, ¿no? No se ve transpirar a un buitre como Patalo todos los días. ¿Te gusta molestarlo, Patalo, no? Un poquito. Son medio malitos vos, ¿eh? Importante es el paquete. Tráelo con cuidado, sin rastros. Especial cuidado, te pido, ¿eh? Sí, señor. Ojo que está ahí carnavarrientos. No me gusta nada. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Bien, 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 bien. Hoy es un día de grandes logros. Ay, te ganas de ir a divertirme un rato. Mientras vos se vís con todo esto, ¿eh? La verdad que no me gustaría dejarlo solo, señor. No, no, tranquilo, tranquilo. Voy a estar bien solo. Me voy a divertir, y mucho. Vos tenés una misión mucho más importante, ¿eh? No llegues tarde. No, señor. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto. Voy a escuchar tu voz de vuelta. Disculpame, Víctor. No me malinterpretes, pero la verdad es que esto se está volviendo un poco raro. La pregunta sería, entonces, ¿raro bueno o raro malo? Mmm, raro... bueno, pero raro al fin. Tal vez a vos te parece raro algo que estás esperando desde hace tanto tiempo que, naturalmente, te parece algo fuera de lo común. Bueno, no me parece muy común como me tocaste ayer. ¿Por qué? Lo único que hice fue escuchar tus latidos. ¿Qué tiene de malo que un hombre se interese por tu corazón? ¿Qué tiene de malo que un hombre se interese por tu corazón? Yo soy una mujer hermosa, Lena. Eh... yo... ¿Qué? Me halaga haberte dejado sin palabras. Me vas a tener que disculpar. Tengo que salir, así que si no te molesta, te llamo en otro momento. Dale, cuando quieras. Está muy bien. Muchas gracias por llamar, hermosa. Chau. Eh, estoy ocupado. Me dijiste que tenías un minuto. ¿Podemos hablar? Sí, te dije hace un minuto. Ya pasó ese minuto. Bueno, bueno. Entonces, eh... ¿Muy ocupado estás? Veo que estás muy... Sí. Sí, estoy bastante ocupado. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, que se bajen un poco los humos y la ocupación, pero yo necesito que hablemos, ¿ok? ¿Qué querés decir? ¿Qué pasa con el taxi? Ah, era eso. No sé qué pasa con el taxi. Sí, ¿qué pasa con el taxi? Que está funcionando, está andando, andando, pero no rinde lo que tiene que rendir. Ni siquiera alcanza para pagar el seguro. ¿Qué pasa? ¿Es un tema de guita? Es un tema de guita, sí. Agarrá acá lo que necesites. Está bien. ¿De dónde sacaste la plata? ¿Qué es esta plata? Son ahorros que tengo desde Europa. ¿Qué ahorro de Europa? Si ni siquiera te llevaste esta plata a Europa. Bueno, trabajo. Trabajo en un taxi, trabajo en una clínica. Creo que me merezco esa plata. A mí no me mientas, a mí no me mientas, Diego. ¿De dónde sacaste esta plata? De mis cosas, de mi trabajo. Agarrá lo que necesites y listo. No, no, no. Tomá. Háblalo con tu tía de este tema. A ver, rendíselo a ella. Bueno. ¿Algo más? Sí, algo más. Pará, pará. No te vayas todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? ¿Sabés qué te...? Vos y yo somos un equipo, Diego. Somos un equipo. Y eso no se puede quebrar. Yo te digo todo lo que me pasa a vos y vos me decís lo que te pasa a mí. No siempre. No siempre. Me acabo de enterar que te secuestraron con la asistente de Moretti. Y no me lo dijiste vos. Hay que sospechoso. Hay que sospechoso. Hay que sospechoso. Hay que sospechoso.